¿Qué opina usted de mí? Es triste y lamentable ver cómo hoy en día hay gente tan sencilla aún que es fácilmente engañada por los partidos que todos estos años atrás nos han tenido así al pueblo salvadoreño. engañado pues bueno el día de hoy vuelve a pasar exactamente lo mismo con las marchas de la oposición en contra del bitcoin por parte del matrimonio de corruptos todos sabemos que arena y el fmln se han unido en un matrimonio nefasto pero bueno esto no es lo lamentable sino que han llevado a esas marchas a personas humildes a personas sencillas probablemente pagándoles unos seis o diez dólares o quizá ofreciéndoles una cajita de pollo campero pero pues bueno acá está la muestra de lo que yo estoy hablando no hablo por hablar sino que está completamente comprobado a través de estos vídeos se ve ahí cómo está un señor que ni siquiera sabe lo que está pasando ahí ni siquiera sabe lo que está ocurriendo a su alrededor únicamente ha llegado por recibir su pago probablemente le dijeron que iban a otro tipo de actividades y pues bueno esto es lo que ha pasado han sido llevados en autobuses privados han sido acarreados como ganados desde sus pueblos de sus cantones los han llevado a la capital para que protesten en contra del gobierno pero lo maligno es que ni siquiera les habían dicho a qué es lo que iban qué opina usted de mí no 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 creo. ¿Y qué lo quieren? Gracias.